¿Cuál es el partido del gobierno? ¿Cuáles son los otros partidos importantes que participaron del proceso? El partido de la liberación dominicana que ha incurrido en esa práctica en el pasado, el partido Fuerza del Pueblo que tiene dirigentes que conocen de esa práctica también. Lo que estoy diciendo no es mi opinión sobre lo que ocurrió. Estoy sencillamente poniendo en el escenario, en la discusión, lo que han establecido los observadores internacionales y lo que han establecido los observadores nacionales, los de República Dominicana. Hubo uso de dinero en el proceso electoral. Usó dinero el partido oficial y usó dinero la oposición política. No debería ser, no debe ser. La gente se pregunta, bueno, pero ¿cómo es esta cosa? Porque usted le compra la cédula a alguien, ese alguien puede tener una copia e ir a votar. Es verdad. Ahora, resulta, resulta, y esto es para orientación de la gente, el padrón de cada uno de los partidos que participen en el proceso electoral es un padrón público para los partidos. La Junta tiene el padrón general, el padrón de inscritos, el padrón de ciudadanos que están habilitados para votar. Es un padrón general de todos. Pero la Junta tiene, los partidos tienen los padrones de cada partido. El partido Fuerza del Pueblo que dijo que tenía sobre dos millones de electores y creciendo, según expresiones del presidente de ese partido, el doctor Leonel Fernández, meses antes de la celebración de las elecciones del domingo pasado, el partido Fuerza del Pueblo tiene su padrón. Pero una copia o un padrón de lo que tiene Fuerza del Pueblo, de los militantes de Fuerza del Pueblo, también los tiene el partido de gobierno, también los tiene el PLD. El PLD sabe quiénes están inscritos en el partido Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo sabe quiénes están inscritos en el padrón del PLD. Entonces, sabiéndose la información, si los del PLD tienen el padrón de una circuncrición X, ellos saben, la familia Peña, la familia Santana, que vive en la casa tal, esas familias son del PLD. Entonces, perfectamente, el PRM puede ir, le lleva algo en un sobre, le dice, no salgan a votar, quédense tranquilos. Pero, ese tipo de cosas pasó. Y lo hicieron todos los partidos. El que más lo hizo es el que más recursos tenía. ¿Quién es el que más recursos tiene? El que tenga el gobierno. Entonces, yo digo, es una práctica odiosa que atenta contra la libertad del voto, contra la libertad de conciencia, porque usted pudo haber ido a votar. Y, oh Dios, iba a votar, iba a votar por su candidato, uno supone. Pero a usted le han torcido su voluntad porque le dieron un dinerito para que usted se quede en casa. Ahora, fuera de eso, hay un tema. Y es el de la, para mí, una alta abstención electoral. Votó, según la información que ha dado la Junta Central Electoral, el 46, 46.6% de los electores votaron. Bueno, muchos consideran, incluso está en la observación internacional, que el 46.6% que votó es una votación muy baja. Yo digo, en un proceso electoral para escoger alcalde, más o menos lo que ha ocurrido. Uno quisiera que haya más entusiasmo, pero en la historia de la República Dominicana, el proceso que convoca más personas a votar es el proceso que tiene que ver con la parte presidencial. Y las elecciones para presidente, que incluyen a los congresistas en esta oportunidad, serán el 19 del próximo mes de mayo. En mayo, en mayo 19, domingo, ahí habrá una participación más importante en la tradición, en República Dominicana, que es uno de los países que registra mayor cantidad de votos en los procesos electorales para presidente. Y donde no es obligatorio, hay países donde el voto es obligatorio, en República Dominicana no. No, pero aún no siendo obligatorio el voto, aquí participa en el proceso electoral para elegir presidente y vicepresidente sobre un 70%, 70, 72, hasta 74, la votación más alta. Por tanto, yo digo, bueno, la votación para escoger alcalde es la votación más o menos, en los parámetros que tenemos de participación, la gente no se involucra mucho. Pero claro, mejor hubiese sido si la abstención no fuera sobre un 50%, como en efecto lo fue. Pero eso ocurrió. Creo que hay cosas que aprender.